El ritmo, la dinámica y la vida del hotel en condiciones normales da paso al silencio y la incertidumbre durante esta pandemia. La situación es difícil y compleja tal y como comenta Juan Manuel Galán, director del gran hotel Elba Estepona y Talaso Spa, quien además puntualiza que el comienzo de año estaba siendo muy bueno, con un 20% de ocupación por encima de lo previsto. El hotel cerró sus puertas el 21 de marzo y desde esa fecha se realizó un ERTE a los empleados, afectando al 90% de la plantilla, según el director de este complejo Cinco Estrellas. Han mantenido a 10 trabajadores que están realizando labores de mantenimiento y cuidado del hotel. Afirma que la plantilla se recuperará. Tenemos constancia de que, bueno, a través del SEPE están teniendo dificultades al principio para cobrar las prestaciones, pero bueno, parece ser que se está regularizando y ya nosotros nos queda ver cómo evoluciona esta situación para ver la fecha de apertura y recuperar a estos trabajadores, que no sabemos todavía si será progresivamente o habrá que recuperarlos todos. Galán afirma que en la fase 1 no abrirán sus puertas al ser un hotel vacacional y están a la espera de que el gobierno fije la etapa adecuada para empezar con una dura tarea, nos afirma el director del complejo. Vamos a tener que dotar al hotel de una serie de medidas de protección del cliente que viene a alojarse, así como del empleado que está trabajando. Es decir, son unas medidas muy estrictas que, bueno, actualmente hemos recibido lo que es del Instituto de Calidad Turística que ha elaborado para el gobierno de España un dosier, un boceto o un protocolo, digamos, sobre el cual los establecimientos hoteleros tenemos que trabajar y adaptarnos a esta nueva realidad y actualmente estamos trabajando en esa adaptación. Juan Manuel Galán ha destacado que tiene una clientela fiel de turismo nacional con la que espera contar este verano y se mantienen a la espera de conocer cómo va a ser ese corredor sanitario internacional. Estamos pendientes de estas reuniones que están teniendo los gobiernos españoles, italianos, alemán, francés, para ese corredor sanitario, para facilitar lo que es el tránsito de los turistas entre nuestros países y facilitar ese turismo. Nosotros somos un destino que dependemos, aparte del cliente español, que nos hace mucho bien, dependemos todo el año del cliente internacional. Si ese cliente internacional falla, nos falla a los hoteles, nos falla a los campos de golf, nos falla todo el tejido empresarial turístico que existe. El director del complejo hotelero confía en una respuesta positiva y, por su parte, harán todo lo posible para que el cliente se sienta seguro. Gracias.